Fui empezando a conocerte despacito Y te quiero dar las gracias por amarme tan bonito Me cambiaste hasta la forma de mirarte Y hoy deseo estar contigo noche y día y no dejarte Por las cosas que he vivido Soy un hombre agradecido Me has hecho comprender el bien y el mal Y hoy puedo decidir sin vacilar Que bueno que te tengo junto a mi No puedo imaginar vivir sin ti Y tu que me enseñaste a caminar Y tu que me enseñaste a respirar Ya eres parte de mi realidad Que más puedo decir, que más, que más Me quedé sin palabras So, no, 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 no Ye, ye, no, 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 no Comencé a sumergirme en tus palabras Y tu amor y tu mirada me rodean todo el tiempo Y si ves alguna lágrima escondida De tristeza y alegría Tú la cambias al momento, gracias Por las cosas que he vivido Soy un hombre agradecido Me has hecho comprender el aire al mar Y hoy puedo decidir sin vacilar Qué bueno que te tengo junto a mí No puedo imaginarme vivir sin ti Y tú que me enseñaste a caminar Y tú que me enseñaste a respirar Ya eres parte de mi realidad Qué más puedo decir, qué más, qué más Hoy me toca decirte la verdad Lo de Jesús es una realidad Si tú lo conocieras como yo Encontraría paz tu corazón Me quedé sin palabras, sin palabras Y te lo dije una vez, te lo dije otra vez Te lo dije al derecho, también al revés No, no tengo más No, 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 no Oh, no, 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 no Gracias por ver el video.